Los padres de un adolescente acusado de matar a cuatro estudiantes fueron convocados para discutir su comportamiento solo unas horas antes de la violencia, dijo un alguacil. Revelación se hizo el miércoles cuando Ethan Crumbly, de 15 años, fue acusado como adulto de dos docenas de delitos, incluido asesinato, intento de asesinato y terrorismo por un tiroteo el martes en Oxford High School, en el condado de Oakland, Michigan. Ese día trajo deliberadamente la pistola con la intención de asesinar a tantos estudiantes como pudiera, dijo el fiscal adjunto Mark East, mientras defendía con éxito la no fianza de Crumbly y un traslado a la cárcel desde un centro de menores, informó la agencia de noticias The Associated Press. No se ofreció ningún motivo, pero la fiscal Karen McDonald dijo que el tiroteo fue premeditado basado en una montaña de evidencia digital contra Crumbly. Los investigadores descubrieron que había grabado un video la noche anterior al derramamiento de sangre en el que hablaba de matar estudiantes, dijo el teniente Tim Willis de la oficina del alguacil.